Rayado Silva Mazatlán, un aplauso para ellos por favor. Durante Pit. La pecera. Y a tus sienes de oliva. La Copa TVP, esperamos tenerla aquí cada año. La verdad que nuestro reconocimiento a todos los padres que tienen bolsas. Para subir mi lucha fuerte Arriba va, es tu mensaje Go, 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 dale, dale Su ritmo se lleva a mover la cabeza y empieza un poco más